Esta es Tamar Adrián, la primera persona transexual que concurrirá a unas elecciones legislativas en la historia de Venezuela. La abogada y activista de 61 años concurrirá a los comicios del próximo 6 de diciembre en las listas de la opositora Mesa de la Unidad Nacional. Acompañada por numerosos seguidores portando banderas arcoiris, Adrián criticó que el gobierno venezolano no haya dado pasos para incluir a los sectores minoritarios y aseguró que luchará por conseguir respeto para todos. Las personas de la diversidad exigen respeto, las personas que deciden eventualmente tener una opción diferente exigen respeto. La Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular, ha dado el cambio, ahora Venezuela está cambiando. Cambio es el paradigma, respeto para todas y para todos, por eso vamos a luchar, por el respeto. No es la primera vez que Adrián se postula para ocupar un cargo público. Con anterioridad, la activista por los derechos LGBT había aspirado a un puesto como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. La candidatura de Adrián se une así a las listas de la oposición venezolana. Unas listas que, según aseguró el secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, han sido miradas con lupa. Porque esta unidad ha buscado y revisado con lupa a las candidatas y candidatos que no los van a traicionar, que no los van a defraudar, que no van a sucumbir ni a presiones, ni a tentaciones, ni a sobornos, ni a negocios. El 6 de diciembre, los venezolanos están llamados a las urnas para elegir a los 167 diputados que conformarán la Asamblea Nacional los próximos cinco años.